bueno bien pero se encuentra en cada uno de ustedes muy bien muchachos esta vez le traigo un nuevo talback super agresivo más ajustes internos mucho una sensibilidad del juego un botón de disparo para complementar todo y que quedes pegando durísimo que así que los invito principalmente a que se queden hasta el final de este increíble vídeo porque se viene algo durísimo esta sensibilidad y configuración están brutales va a estar funcionando perfectamente en cualquier dispositivo android en esta nueva actualización ok pendientes a todo el vídeo no se salte en ningún segundo para que obviamente todo les pueda funcionar al pie de la letra que muchachos así mismo todas mis redes sociales por favor los invito a seguirme por allá en mi cuenta de facebook por tiktok en instagram todas las redes sociales también está el tiktok de mi de mi broder master para que lo sigan suben unos edit buenísimos de fría así que pues suban por allá estén pendientes por esa red social también y denle mucha mucha energía y mucho apoyo y bueno muchachos sin nada que decir los dejo al vídeo disfrútenlo bueno gente estando por el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerden que la mira francotirador es control total ustedes pueden acomodar esa mira como quieran que en el apartado de controles vamos a ingresar yo juego por defecto funciona muy bien en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto en nuevo pasamos al costón el botón de disparo como puede verlo tenemos un tamaño de 48 por ciento bueno gente ya está hablando que vendría haciendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad o configuración totalmente personalizada para tu dispositivo como así al interno personalmente yo por mi whatsapp te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera totalmente legal sin ningún tipo de errores ni baneos ni nada por el estilo pásate rápidamente por la descripción del vídeo entre todos los enlaces busca whatsapp ventas vas a mandar un mensajito y por ya te vamos a dar toda la información antes de mandar el mensaje te indico que tienes que ser mayor de edad así sea que no sea de colombia porque siendo colombiano también pedimos personal mayor de edad para evitarnos problemas legales ustedes saben que el envío dinero de manera internacional es algo que es únicamente para mayores de edad creo que la entidad wester union que es la que utilizo la que manejo y a la que tienen que enviar el dinero a los que están interesados es por ahí es sentía no permite personal mayor menor de advertencia pura gente mayor de edad con identificación y todo lo demás entonces le agradecemos por mucho mucho seriedad por allá si eres colombiano manda el mensaje pero tienes que ser mayor de adbros o si eres menor te considera serio escríbeme igual se te atiende porque eres colombiano es más fácil acá la cuestión no entonces para ganar precio medio de pago garantías que le hacemos el teléfono que no lo hacemos el teléfono absolutamente toda la información que si estás interesado no te tardes en pasar por el velocidad del puntero muchachos recuerda que estamos utilizando la en esa medida o sea vamos a subir 3 1 2 y 3 le damos en aceptar y vamos a regresarnos rápidamente vamos a buscar accesibilidad ok en este caso ustedes van a buscar directamente el talback van a ingresar y aquí donde dice ajuste vamos a meterlo no verbosidad colocamos elegir un para ajuste colocamos bajo le damos a dar atrás y ahora donde dice es decir contraseña desactivado sonido y vibración todo desactivado personalizar el indicador de selección color en gris borde grueso desactivado también muchachos personalizar gestos uno de los apartados más importante vendría siendo este en un dedo en esas cuatro opciones principales colocamos tocar o presionar en otros teléfonos puede que en tu teléfono te aparezca como presionar pero es lo mismo ya que en algunos teléfonos se actualizó toda esa todo como que el apartado del texto se actualizó de una forma diferente pero tiene la misma función ok entonces para que no te vayas a preocupar ni nada por el estilo no te vayas a estresar y un dedo hacia un lado y luego al otro en esas cuatro opciones pegar vamos a colocar por acá pegar como puedes ver y por último un dedo hacia un ángulo vamos a colocar en esas ocho opciones practicar los gestos pero antes muchachos se me ha olvidado también comentarles aquí donde dice cuatro dedos si les aparece colocan control de lectura siguiente ok en esas cuatro en esas ocho opciones aquí yo tengo en las primeras pero en esas ocho colocan control de lectura siguiente ok nos regresamos personalizar menús personalizar menú de talback vamos a activar dos nada más busque directa y ajustes de talback aquí dejamos todo desactivado y vamos a regresarnos nuevamente el sensor de proximidad recuerda que el sensor de proximidad trabaja mucho con el sensor que tiene en la pantalla nuestro dispositivo viene en la parte superior al ladito del altavoz hay un hay un sensor ya en algunos teléfonos no le va a aparecer sensor de proximidad obviamente porque no lo tiene su dispositivo pero los que les aparece porque tiene el sensor de proximidad yo creo que lo traen todos todos los teléfonos sino estimar porque porque ese es el que se encarga de cuando tú estás llamando estás en una llamada tú te colocas te acercas el teléfono a tu oído ya él se apaga automáticamente sin tú tener que tocar el power en la tecla de power ni nada por el estilo del solito se apaga es el sensor de proximidad también trabaja con la luz solar muchachos con el brillo automático entonces esa opción nos permite a nosotros tener todas esas funciones pero asimismo la sensibilidad no la baja y no la buggea dentro del juego entonces te recomiendo mantenerlo desactivado opciones avanzadas sé que me extiende un poco pero es para explicarlo a ustedes para que sirven esas opciones ok activar con un solo toque orden de descripción de elementos tipo nombre estado ajustes para desarrolladores aquí únicamente exploración táctil nivel de registro o nivel de generación de registro colocamos jugar aquí esta que tengo por acá activa y aquí vamos a dejar absolutamente todo desactivado en el apartado de filtrar el registro dentro de accesibilidad ok vamos a darle inhabilitar todo y listo ahora ya tenemos el talback totalmente configurado ya con ese tal va que vas a pegar brutal y vamos a complementar telo con la accesibilidad con interruptores dándote estos apartados que son muy importantes búsqueda automática son los valores del vídeo anterior pero están brutales muchachos tiempo de búsqueda automática 668.008 retraso en el primer elemento 106 puntos 4 ceros y un 4 al final y aquí colocamos 12 ok método de búsqueda búsqueda por fila y columna como pueden ver por acá a ver en búsqueda por punto lo mismo que en búsqueda automática ok aquí selección automática estilo búsqueda destacado color en rojo estilo línea del contenido destacado línea continua de grosor medio bueno por acá como pueden ver tenemos desactivado ignorar las pulsaciones repetidas tenemos ocho pulsaciones muchachos muy importante ese apartado y aquí en soltar para realizar acción vamos a activar así de sencillo tenemos talback interruptores velocidad del puntero configurado que también también tenemos nuestra sensibilidad en el juego y nuestro botón de disparo complementamos con retraso al mantener pulsado lo colocamos en breve tiempo de acción de accesibilidad predeterminado intensidad de la respuesta táctil esto pueden dejarlo todo desactivado ya que estas opciones generan un poco de bug o retroceso en nuestra sensibilidad y en las armas también el supresor aún lo tenemos en 0,4 segundos funciona brutal brutal ahí vamos a dejarlo ahí que son 400 ms en otros teléfonos ahora sí al dpi que es algo muy importante que la gente usar importan mucho pero hay gente que se confunde con esto porque creen que con colocar un dpi van a pegar todo rojo muchachos el dpi solo es para aumentar la sensibilidad para moverte rápido no es para pegar rojo entonces te lo aclaro el dp que utilizo muy a menudo 7 40 se modifica 7 44 muy alto un dpi bastante fácil de controlar no es tan alto ni tan bajo es algo intermedio en sensibilidad entonces te lo recomiendo uno ya bastante exagerado para la gente que le gusta el dpi alto no es 62 864 que ya va bajando obviamente 662 mucho más bajo y 555 bueno muchachos hemos llegado al final de este increíble vídeo si de verdad tenemos en esta sensibilidad a la configuración que te traigo el de hoy por favor me lo sé directamente en la cajita de los comentarios en dado caso que no tenga funcionado algo también indica me lo estaré pendiente de todos los comentarios estaré respondiéndole a todos ustedes ok agradecido de verdad vamos por esos 70 mil suscriptores muchos muy cerquita solo a 2000 suscriptores para mí prácticamente no es nada yo sé que con el apoyo de ustedes y de dios primeramente vamos a lograr eso y muchísimo más bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye y y y y y y y